Seguimos esperando Estarle completamente despejada por esta zona Cuando abren las compuertas Si están en carrera Mr. Conme trata de irse a la parte de adentro Los primeros 150 metros Despega solamente el pescuezo Ahora Platino lo domina Cuando van al poste de los 1000 metros Platino pescuezo al frente Mr. Conme al segundo lugar A un cuerpo en el tercero Fuera está mi hermano Joe Cuando van al poste de los 800 Platino medio cuerpo al frente Mr. Conme adentro en el segundo lugar A un cuerpo en el tercero Sigue mi hermano Joe Faltando ahora 600 para el final Platino mantiene medio cuerpo Mr. Conme al segundo en los 500 Platino se despega con dos cuerpos Mr. Conme al segundo a ocho Y alejándose en el tercero Mi hermano Joe Entrando en la recta final Platino dos cuerpos al frente Para el segundo Mr. Conme Aparentemente le ha pasado algo Aparentemente le ha pasado algo a mi hermano Joe Se ha quedado unos 20 cuerpos Último Aquí en los 100 metros finales Platino Se despega con cuatro cuerpos Y ya tiene la carrera Va a ganar fácilmente Por unos cuatro cuerpos El ejemplar Platino Segundo Mr. Conme Casi 100 metros atrás Va a llegar último en breve Mi hermano Joe Gracias por ver el video ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? Gracias.